...de Arba, se lo dedicamos precisamente a ella... ...más es que ella es Arba y antes era Arbita, ahora es Arba... ...la verdad que me acuerdo que estaba en una noche aquí, te pusiste ahí... ...¿también? ...y ahí, ahí está, en la escalera, en la escalera... ...en la escalera, te pusiste a escribir la que te va a la niña a sentar... ...y ahí está con la canción, ¿verdad? ...la canción... ...bueno, hemos hecho tanta cosa aquí, en esta casa, ¿verdad? ...y ha sido una casa siempre musical, porque siempre hemos estado cantando y hemos estado... ...y con toda la libertad, porque tú sabes que poco paciencia... ...yo me iba a mi cuartito de las ratas y ahí os veo... ...porque yo en tu cuartito, ¿te acuerdas? ...de verdad, es verdad ...no, te habéis hecho sin venirme... ...a ver si nos acordamos de eso, ¿cómo era? ¡Guau! ¡Qué maldición! Sus ojos palomas en la noche Sus pezinas como el terciopelo Y en su cara un ángel de reproche ...teinura y fragancia de deseo Su mirada para los relojes del tiempo Cuando Alba juega con sus muñecas Hasta la luna se ríe de sinocencia, de sinocencia ...de sinocencia La noche Y te acuesta y yo te di un beso y es como si yo no te diera, me acuesto y no cojo sueño. Quieres tú esa luz infinita que alumbra mi alma, que alumbra mi día, que alumbra mi día. Su mirada para los relojes del tiempo, cuando Alba juega con su muñeca, hasta la luna se ríe, eres inocencial, eres inocencial. Su mirada para los relojes del tiempo, pero qué bonito. No, 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 no. Que tú a mí no me engañes, que escondete en la manga y en la de corazones. Que no juegues con mis amores, tú, que no juegues con mis amores. Que tú a mí no me engañes, que escondete en la manga y en la de corazones. Que no juegues con mis amores, tú, que no juegues con mis amores. Que no juegues con mis amores, tú, que no juegues con mis amores. Que no juegues con mis amores, tú, que no juegues con mis amores. Que no juegues con mis amores, tú, que no juegues con mis amores. 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 Que no juegues con mis amores, tú, que no juegues con mis amores. ¿Está bien un poquito, o no? ¿O no? Flojita. Flojita a la espada. ¿Me ha sido? ¡Le he hecho más hermano, yo no! Eso es. ¡Alza! Eso es. ¡Vale! ¡Alza! ¡Le he hecho más hermano y yo pregunto el porqué! ¡Ese es! ¡Alza! ¡Alza Negri! ¡Yelmote! ¡Yelmote! ¡Yo le perdono, perdono! ¡Ese es! ¡Porque se llama José! ¡Ese es! ¡Ay! ¡Alza! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Como tío José de Paula! ¡Ese es! ¡Alza! ¡Alza! ¡Ese es! ¡Alza! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ay, como llanto de Esmeralda! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Alza! ¡Alza! ¡Lucha! ¡Alza! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Opa! ¡Ole! 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 ¡Ole, ole! ¡Ole por mi niña! ¡Negra a ella! ¡Por ustedes! ¡Ahora por ustedes! ¡Otro vas! ¡No! ¡No! ¡Todo!